La tormenta invernal número 11 y los frentes fríos 44 y 45 han dejado un saldo de 600 árboles caídos en la Ciudad de México, informó el titular de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno Capitalino, Fausto Lugo. En conferencia de prensa, el funcionario detalló que hasta el momento se han retirado 90 espectaculares, 5 bardas y 60 lonas desgarradas. Además, mencionó que se tiene saldo blanco y que se han recibido reportes de alrededor de 70 autos dañados. Fausto Lugo adelantó que para este viernes se tiene un pronóstico de temperaturas frías y cielo despejado con pocas probabilidades de lluvia. Sin embargo, exhortó a los capitalinos a seguir pendientes de los reportes emitidos por las autoridades, tomar precauciones de seguridad y abrigarse para evitar enfermedades. Con información de Araceli Rivera, Notimex.